Tras conocerse el reciente ataque terrorista atribuido a Sendero Luminoso, el excandidato, presidencial por Alianza para el Progreso, César Acuña, instó al mandatario Francisco Sagasti una respuesta contundente en momentos en que está en juego nuestra democracia. Acuña publicó en su cuenta de Twitter los genocidas de Sendero Luminoso vuelven a sembrar el terror en nuestra patria cobrando la vida de 18 peruanos en el Braem. Exigimos al gobierno una respuesta contundente. En estos momentos en que está en juego nuestra democracia y la vida de los peruanos, tenemos que ser inflexibles con quienes quieren destruir nuestra patria, exhortó en otro tuit. Como se recuerda, la agrupación terrorista asesinó, según la investigación preliminar, a 15 personas, entre ellos hombres, mujeres y niños en la provincia de Satipo, Junín, una zona que integra el Valle de los Ruiz. Apoyame con un like y activando la campanita.